Música Gracias Adrián Bueno, en primer lugar quiero decirles la emoción que me embarga al volver a estar en este salón de actos de esta Facultad de Filosofía y Letras donde he recibido tantas cosas agradables, maravillosas de parte de los estudiantes como cosas desagradables y rechazo por parte de las autoridades y los objetivos de modo que eso es lo primero el agradecimiento al Grupo Palatino por esta invitación a recuperar momentos hermosos que hemos recibido en este salón en el Salón 5 en el Salón 5 donde se apuntó Me emociona también poder hacer esto en el día previo al día del maestro encontrar aquí a Manuel Garrido que de alguna manera es inspirador de la asociación de grupos que finalmente dan historias que no conozco en detalle en este grupo palatino al que Luis Alcantara venida en el día del maestro recibo una nota de un alumno que me dice en Schopenhauer como educador Nietzsche sostiene que un verdadero maestro llega a hacerlo no porque introduzca en su camino de pensamiento sino porque colmina al alumno a emprender el suyo con afecto mi compañero que te invale la nota y es por eso que habiendo recibido esta nota quiero agradecer a mis maestros no los voy a nombrar a ellos todos pero si quiero nombrar a Luis Alcantara y a Adrián que han producido estas preguntas detonantes de las cuales la primera ya escucharon que es el ejercicio de un verdadero magisterio porque hacen que el otro se ponga a trabajar a pensar y a elaborar sus pensamientos porque esto procede de alguien que ha hecho cuestiones a textos o a opiniones que han llegado a su dominio por eso la pregunta es hermosa desde el comienzo como lo son las 10 que tengo aquí anotadas y que seguramente no podemos terminar de trabajar en el nivel y con la profundidad que ya puede ser el mercado nos vende es decir el mercado que obedece a intereses corporativos nacionales imperiales gracias etcétera y nos impone sus valores el mercado para nosotros los lacanianos en este ciclo sobre filosofía y cosmodalidad sobre psicoanálisis y cosmodalidad todo esto se resume en una palabra muy común muy corriente que es el otro el otro con A mayúscula en francés el otro con O mayúscula en español que nos ofrece espacios virtuales que no nos pertenecen por cierto nosotros entramos en esos espacios nos incluimos en ellos y somos las moscas dentro de la araña por eso no está tan mal que se llame web las moscas dentro de la estrategia de la araña que teje su tela ubicando el lugar de la mosca que habrá de caer en ella y esto es precisamente la alienación por eso se justifica hablar del otro porque otro es alien alieno el otro es lo ajeno el otro es decir la desviación de la atención hacia una perspectiva concreta y única los compañeros del grupo palatino me han dicho vamos a tomar un formato de diálogo de preguntas porque si no en la conferencia normal la gente se distrae se aburre viene el reloj y piensa cuándo va a terminar la conferencia trata de calcular la cantidad de páginas que le falta poner al conferencista y entonces eso resulta en una experiencia de soportar la conferencia y eso tiene que ver ya el formato adoptado tiene que ver con nuestro tema la economía política de la atención la pregunta entonces nos llevan a la atención la desvían es decir la sacan de su camino y la desvían hacia una perspectiva concreta y unívoca o hacia múltiples perspectivas tantas perspectivas que pudiesen producir un efecto de desorientación hacia donde llego mi atención cuando la información es tanta cuando los canales son tantos cuando la atención tiende a dispersarse entre los cientos y miles de canales con los cuales puedo navegar hacer el surging ¿cómo se revela esto? ¿cómo se refleja esto? a nivel interpersonal y más aún a nivel social a nivel interpersonal es nivel social ¿cómo se revela esto? en el intercambio en que consiste la interacción personal y social en la interacción y es aquí donde empezamos a marcar un punto que hemos trabajado en el libro sobre el inconsciente la técnica y el discurso capitalista que es la cuestión de la forma en que la atención es captada y dirigida en función de como se dice acá intereses que son los de las corporaciones y los de los estados dominantes ¿cómo se refleja esto? decíamos en el campo de la interacción que es el espacio donde transcurre la vida humana es decir no transcurre en el espacio de la interioridad o en el espacio no sé que tendrá a lo sumo un litro y medio de capacidad que se llama el cerebro a lo sumo creo que le trotsky te da un poco más pero también por el edema producido por el golpe de pico que es lo que pesa eso es espacio pero el espacio donde transcurre la atención y la actividad cerebral es el espacio que nos une en la relación dialéctica en donde hablamos escuchamos nos escuchamos a través de los que han hablado anteriormente de nuestra memoria de lo que hemos leído etc entonces esto se refleja esta presencia del mercado se refleja también en la forma en que nos posicionamos y en la posibilidad de que se desarrolle una perspectiva crítica como la que propone el grupo palatino como aquella en la que ustedes están incluidos por el hecho de venir a esta conferencia y que es ya en sí una manifestación de resistencia a esos espacios virtuales en donde se nos ha ubicado el lugar como otras por eso es que estamos aquí porque queremos desarrollar en la dialéctica en el espacio que es el espacio común que nos ofrece la lengua castellana que podemos desarrollar entonces la concreción el tejido la textualidad de un pensamiento crítico respecto de la sociedad en la que estamos intuidas y que llamamos en este caso postmodernismo eso es lo que podría comentar Adrián con respecto a la manera de las presentaciones bueno respecto también a esto ¿podría explicarnos el concepto de erotización de las mercancías y su relación con la sociedad de este control? erotización de las mercancías también podríamos decir tanatización de las mercancías ¿verdad? porque si eros no va a ser tanatos entonces erotización y tanatización de las mercancías erotización de las mercancías es el primer ejemplo que descubrí y curiosamente no hay mucho que he oído hablar sobre ello esta botella de Coca-Cola ¿por qué es cutilínea? ¿por qué tiene esa forma tan original que parece como propiedad de la empresa que fabricó esta botella de la cual se han vendido billones de copias y sería un primer ejemplo de erotización de la mercancía ¿no les parece? curiosamente yo no he leído otra referencia a la botella de Coca-Cola pero quiero entrar en un chisme un chisme freudiano les voy a hablar de un personaje de un Freud que es tal vez tan influyente en el mundo contemporáneo o más que su tío de un Freud que como su tío creó una profesión la bautizó como tal y hoy tiene no sé cientos de miles y mil millones de practicantes esa profesión se llama relaciones públicas y está influida por el pensamiento del tío les hablaré del tío y del personaje Sigmund Freud se casó con Marta Bernays una hermana de Sigmund Freud llamada Anna Freud se casó con un hermano de Marta Bernays de las cinco hermanas de Freud esta hermana es la que se fue a los Estados Unidos las otras cuatro hermanas murieron en campos de concentración Anna Freud y su esposo Bernays no me acuerdo cómo se llamaba tuvieron algunos hijos dos o tres uno de los cuales fue Edward Bernays que nació en Viena en 1891 y murió en Cambridge Massachusetts en 1995 a los 104 años de edad Edward Bernays no pudo consultar a su tío cuando siendo joven el dueño de la empresa tabacalera que producía el Lucky Strike George Washington Hill se llamaba lo contrató para que encontrase la manera espectacular de llegar a las mujeres y convencerlas de que fumar cigarros era una manera de asentar su masculinidad y de luchar contra la dominación patriarca en 1929 pocos meses antes de la crisis en enero de 1929 Edward Bernays con motivo de un gran desfile que había en Nueva York organizó un grupo de mujeres grande todas guapas vestidas de manera interesante para que en un determinado momento presentándose como sufragistas sacasen los cigarros y empezasen a fumar en la calle y en público el espectáculo o la acción se llamaba Torches of Freedom es decir Antorcha de la Libertad y cuando eso se hace en Nueva York donde está la estatua de la libertad que es una mujer que sostiene una antorcha entonces eso era lo que se llamaba y por consejo de un amigo de Freud el psicoanalista Brilly a Edward Bernays le dijo esto significa que el cigarro es un símbolo fálico es un equivalente del pene y exhibir esto es una manera de imponerse o de confrontarse con el poder falocéntrico y falocántico las ventas del bloque strike a partir de entonces aumentaron radicalmente entre la población femenina y las mujeres se hacían un motivo de orgullo en el hecho de poder fumar y fumar en público y el cine se hizo cargo de esta cuestión este Edward Bernays trabajó para los presidentes Pulitz Hoover Roosevelt y Truman se convirtió en el líder del movimiento de relaciones públicas como él bautizó al trabajo que hacía que era justamente el de vender las cosas apropiándose tratando de comprender las motivaciones inconscientes que tenía la gente para desear algo y ofreciendo al público aquello que podía satisfacer los deseos inconscientes de los supuestos consumidores esta tarea fue tan exitosa que finalmente el presidente Eisenhower lo contrató para orquestar el operativo de la CIA a favor de la United Fruit que derrocó al presidente Jacobo Arden en Guatemala convenciendo a todo el pueblo americano de que el gobierno de Arden que se apropiaba de los campos de la United Fruit era un instrumento de Moscú y que iban a tener a tropas fusas a 200 kilómetros o 500 kilómetros de Nueva York eso hizo Edmund Bernadette aplicando Freud en los Estados Unidos toda esta historia la pueden seguir ustedes en una serie de videos excepcionales con traducción en español que pueden bajar en internet se ponen vimeo vimeo dot com adam 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 a-d-a-m cutis c-u-r-p-i-s ustedes con eso se apropian de esta historia que dura cuatro horas contando lo de la relación entre Freud su sobrino doble sobrino por lo que les he dicho porque era sobrino por el lado de Freud y sobrino por el lado de Bernays se llama Edward Bernays porque el padre era Bernays pero es doble sobrino de Freud y es un hombre tan influyente en la vida del siglo XX que creo que se traslada al siglo XXI es lo que muestra el video este hecho comienzo del siglo XXI y que pone de manifiesto hechos poco conocidos como por ejemplo la influencia de Bernays sobre el presidente Reagan sobre Margaret Thatcher sobre la política americana contemporánea incluyendo al presidente Clinton en fin es lo que puedo decirles sobre la erotización de las mercancías a partir de la botella de Coca-Cola y a partir de las fotografías de ese paréj que fue noticia nacional en los Estados Unidos un grupo de mujeres que hasta había el antecedente de mujeres que habían sido detenidas por la policía por prender un cigarro en la calle en Estados Unidos antes de esa época y esta manifestación única de desafío para responder a los intereses de las compañías tabacaneras y luego por supuesto en los años 30 las mujeres en las películas todas las mujeres que querían aparecer como interesantes aparecieron fumando primero los modelos exóticos traídos de Europa como Greta Garbo o Martin Dippler y luego las pin-ups de la década de los 40 50 y 60 con sus prototipos americanos que son Anita Hayward y Marilyn Monroe todas fumando en determinado momento vean la comisión del séptimo año por ejemplo y el hecho de estar fumando aparece como una cosa decisiva dentro de la historia de la película y verán el éxito de la iniciativa de Edward Bernays que todos nos habíamos mencionado eso es lo que podríamos decir sobre la organización de la iniciativa muchas gracias doctor cambiando un poquito de tema estirando un poco vamos a recordar a un filósofo al más del fin pasado de principios particularmente en la década de los 30 Walter Benjamin que ya en esa época decía la siguiente frase con la estetización estetización que el mercado introduce tanto en la vida pública como privada la humanidad autoenajenada llega a tal grado en su enajenación que se convierte en una espectadora capaz de disfrutar estéticamente de su propia destrucción desde su perspectiva ¿qué actualidad tienen estas palabras de Benjamin? hablábamos de la erotización y de la tanatización ¿qué puede hacer una humanidad que puede disfrutar estéticamente de su propia destrucción? siempre que aparece la palabra propio yo pongo un signo de pregunta ¿hay algo que sea propio? ¿nuestro nombre es propio? ¿nuestra cédula de identidad que nos da el Estado nuestro IFE es propio? ¿nuestros pasaportes son propios? ¿nuestras propiedades registradas en el catastro y en el registro que llevan los notarios es propio? ¿hay algo que sea propio? ¿nuestro cuerpo es propio? ¿podemos disponer de él o está entregado al otro a través precisamente de todos estos procesos que utilizan al lenguaje como medio y que tienen al cerebro como órgano diría yo como órgano de interfase entre el mundo exterior que es el mundo social y el cuerpo? entonces ¿qué es algo propio? aparece también en la expresión la humanidad autoenajenada nos enajenamos a nosotros mismos existe la humanidad como sujeto gramatical unificable o la humanidad como tal es un concepto globalizador e inglobante que disuelve las diferencias entre los países imperiales y los sometidos a su régimen los coloniales y los colonizados y los neocolonizados de nuestro tiempo las corporaciones que se guían con leyes que son las leyes del mercado que nadie ha votado pero que tiene un imperio universal por encima y sometiendo a las leyes naturales y a las leyes del funcionamiento fisiológico esas leyes son ellas las que autoenajenan o por otra parte también no es la alienación una condición para la existencia de lo que se llama la humanidad estamos alienados y podríamos no estarlo si es que todos estamos sometidos a estructuras que son impersonales como las del lenguaje las del parentesco las antropológicas las económicas son son algo que se organiza como desde afuera y nos organizan a nosotros o funcionan simplemente funcionan y toman el lugar de lo que el lenguaje de la teología llama Dios y estos seres humanos que somos estos este sujeto este sujeto del inconsciente este sujeto del lenguaje este sujeto de una palabra que lo rodea y lo condiciona este sujeto disfruta estéticamente de qué disfruta estéticamente por ejemplo el niño del cuento infantil que pone en escena argumentos terroríficos disfruta estéticamente el que va a ver películas de suspenso y de terror disfruta estéticamente el que recibe un boleto para entrar a ver una película sobre campos de concentración y el que le recoge el boleto a la entrada le dice que se divierta y no está diciendo sabiendo de qué se trata es decir se va a divertir va a ver cómo torturan matan expolian degradan violan que se divierta la propia destrucción porque claro que todo esto es una destrucción que aparece en un espejo que llamamos pantalla y que remite como un espectáculo exterior a algo que sucede en el interior y es justamente esto que constituye una envoltura técnica un aparato técnico que es inseparable de la condición humana es decir la vida es una vida que sabemos es transitoria y tiene un final más o menos perentónico ¿qué queda en esta especie? en las otras especies que pueblan la tierra no queda nada desaparece en la especie humana queda la escritura escritura me refiero a objetos que han sido trabajados por el hombre que son objetos técnicos y hablo no del iphone que tienen en la bolsa sino de la silla de la botella del micrófono todo esto es técnico toda esta tecnología vivimos en un medio tecnológico y la especie ha sido desde que es humana tecnológica es decir desde que usó la primera arma desde que creó la primera sepultura es una especie tecnológica esa especie tecnológica es una especie que está rodeada de objetos que son consecuencia del trabajo de generaciones anteriores y que se materializan ante nosotros por lo tanto diríamos que esta técnica esta tecnología esta producción de objetos en medio de los cuales vivimos es algo muerto la silla está muerta la silla no habla no responde a preguntas como el libro cuando nace nace muerto la vida humana deja un saldo que es un saldo de escrituras la escritura es lo muerto el cuerpo es lo viviente que está condenado a morir ahora bien como dice Marx lo muerto se apropia de lo viviente es decir lo que nos rodea se apropia de nosotros la fábrica las leyes el lenguaje todo eso se apropia de nuestros cuerpos con ese órgano de interfase que es el cerebro se continúa en nosotros y nosotros somos los órganos de esa técnica de esa de esas de esas huellas de esas trazas de escritura de eso que Platón primero y toda la tradición después desde Pedro hasta ahora pasando llegando hasta Foucault y Deleuze llaman los hipomnémata es decir las marcas de la memoria las notas todo aquello que queda como inscripción muerta de algo que fue viviente la palabra de Sócrates que nos lleva nos llega a través de la palabra escrita por Platón y que llega hasta nosotros como lo muerto eso muerto es algo que disfrutamos porque la vida consiste en eso de dejar huellas en transformar lo vivo en escrituras incluso pensemos las conferencias los artículos los libros que son sino maneras de escribir en el cerebro del otro algo relacionado con una vida transitoria disfrutamos estéticamente de nuestra propia destrucción yo creo que todo lo que venimos diciendo muestra de qué manera disfrutamos estéticamente de nuestra destrucción a través precisamente de la atención que ponemos a lo que estamos haciendo es decir la atención que pone el carpintero al hacer la mesa la atención que pone el orador al hablar la atención que pone el escucha al recibir eso y la forma en que esto se da en todos los terrenos en los que lo viviente se transforma en algo muerto que da origen a otras acciones de cuerpos viviendos por eso es que la palabra disfrutar me parece muy bien yo no sé no recuerdo si Benjamin dice qué palabra usa que es gozar gozamos de nuestra propia destrucción es decir el goce de la destrucción el goce de perder el tiempo o ganar el tiempo porque qué es perder ganar matar vivir el tiempo vamos a dejar aquí gracias doctor para la siguiente pregunta hacemos un poquito de memoria reconociendo todo lo que ya se ha dicho y vamos a plantearla de esta manera ya habló usted de la web de la red que nos tiene atrapados hoy en día hay un concepto que no nos es ajeno a ninguno de los que estamos aquí es general es global es mundial que son las redes sociales entonces quisieramos preguntarle cómo encajan estas famosas redes sociales y otras sustituciones virtuales del mundo por todo lo que ya bien así como dice Luis llevamos una doble vida online y offline cada uno de nosotros puede dividirse en la vida online y la vida offline en la vida offline uno sueña habla coge come todas esas cosas en la vida online uno se sumerge en las redes del otro y recibe un material al que puede hacerse más o menos adicto de esto de la adicción tenemos que hablar en esas redes sociales cuyo paradigma es facebook que hacemos transmitimos lo que somos o recibimos información acerca de cómo debemos ser posiblemente las dos cosas dirán pero cómo se relacionan recíprocamente la moderación la modulación por imitación con lo que el otro pone en facebook y lo que nosotros ponemos en facebook cómo se relacionan recíprocamente el lenguaje con el que se escribe la manera en que se lee los modelos de lo que se exhibe y de lo que no se exhibe en las redes sociales cómo esto configura a los sujetos en la vida online de qué manera estas redes sociales son sujetadoras en el sentido de que sujetan sujetar ustedes saben es hacer sujetos pero también es amarrar de qué manera somos sujetados y de qué posibilidades abren las redes sociales para una desujetación es claro que el resultado no está escrito de antemano es claro que puede haber fenómenos como el de Edward Snowden un héroe de nuestro tiempo que pone de manifiesto qué es lo que se juega alrededor alrededor del uso de las redes sociales lo que se juega en cada clic en cada share en cada ok en cada like en cada download en cada print como datos y como metadatos es decir datos acerca de los billones de operaciones de ese tipo que se hacen por parte de los usuarios de la red en todo y en cada momento es decir de qué manera somos evaluados constantemente online por nuestros shares links likes print upload don't download en ese lenguaje universal que es el de las computadoras el network decimos redes sociales por el punto español pero todos sabemos que se dice network todo ese network toda esa red nuevamente ahí estamos pescándose toda esa red en donde estamos cogidos somos pescados y somos consumidos por el gran mundo sabemos que eso es un sistema de vigilancia que se ejerce y actúa sobre nosotros en esto que llamamos las sociedades de control teorizadas por Deleuze como una superación de esas sociedades de disciplina que eran propias de capitalismo clásico en el postcapitalismo en la sociedad postindustrial nos damos encerrados en recintos que nos aprietan entre muros sino que se nos deja salir a la calle y hacer lo que querramos porque en total llevamos un GPS que permite indicarnos en cualquier lugar si alguien me interesa hacerlo entonces ¿cómo nos constituimos? ¿de qué manera juegan los modelos de imitación dentro de las redes? ese es un punto que a mí me parece interesante porque han jugado siempre es decir la identificación entre pares en la escuela los niños en la escuela los fenómenos de la vida escolar que ahora se ponen más de manifiesto y se hacen públicos como bullying al que muchos de nosotros hemos estado sometidos cuando no hemos sido los que hemos ejercido sobre otros en fin todo eso que forma parte de la vida social como el bullying se practica también a través de redes sociales y los casos tan conocidos de suicidios de adolescentes como consecuencia de estas prácticas en las redes sociales es decir que pueden ser elementos terribles simplemente melancolizantes y desencadenantes de pasajes al acto criminales o suicidas entrando entrando ya a otro tema y que esperemos que lo podamos enarzar aquí con su respuesta a mediados del siglo Adorno y Jorge Keiner había publicado ese famosísimo libro dialéctica de la ilustración donde todo se podría resumir casi todo el libro con lo que ponen en su inicio en su introducción concepto de ilustración y nos dice que la ilustración como la idea del constante avance de la humanidad guiado por la razón hoy brilla bajo el signo de la fatalidad en este sentido todas las dinámicas de las revoluciones industriales tecnológicas nos han metido en una dinámica de constante movimiento parecemos corredores de fondo en un mundo cada vez más acelerado y además esto influye en nuestra forma en la que concebimos el mundo parece que nos metemos en una competencia donde lo único que importa es llegar antes que el otro ¿cómo se refleja esto en el ámbito individual y en el ámbito colectivo de la sociedad? Bien La ilustración propende a el uso de un modo de actividad de concebida como preferencial como óptima con relación a las otras posibles me refiero a la concepción científica del mundo materializada en el positivismo del siglo XIX consecuencia de la ilustración de los siglo XVII y XVIII la concepción científica tiene como rivales a la concepción anímica animista o mágica a la concepción religiosa y eventualmente a lo que llamaría una concepción psicoanalítica y cuido mis términos para no exagerar o para no ser trachado de exacto la dinámica es una dinámica de movimiento continuo pero al mismo tiempo de toma de posesión por parte del discurso de la ciencia con respecto al modo de vivir al modo de pensar y al modo de escribir y hacer la historia esa dinámica de movimiento continuo que podría llevar si aceptamos el mito freudiano el menos cristinizante de los mitos sobre el origen del mundo y de la humanidad que es el de totem y tabú con el asesinato del padre primitivo hasta algo que hemos definido como el final el punto terminal de una parábola de la humanidad que comienza con el asesinato del padre primitivo y termina en un fase de lo troiano y termina con el big brother de orden es decir este pasaje de un comienzo mítico de la humanidad a un final también mítico pero percibible perceptible en nuestro tiempo de un dominio absoluto del big brother a través de las escrituras y cuando digo escrituras me refiero a que todo lo que el big brother registra lo registra bajo la forma de una escritura numérica digitalizada binaria que escribe todo lo que puede ser escribible en el mundo el paso de la hormiga el movimiento del pez en el agua todo puede ser transformado en datos que se escribe en lenguaje numérico esta este pasaje de el rule factor al big brother es un pasaje que para nosotros resulta abrumador por lo acelerado de su ritmo por el hecho de que constantemente estamos enfrentados con un caudal diluvial de información que nos sobrepasa que sobrepasa toda capacidad de atención y con su volumen al tema de la economía política de la atención que es el título de mi exposición ahora y que somos corredores de fondo que no se detienen nunca en busca de llegar siempre antes que el otro pero el otro está antes que los otros el otro ya llegó el otro nos marca justamente el camino de la carrera y esa carrera en donde cada uno actúa de manera supuestamente autónoma dirigiéndose sin saber hacia dónde hasta el momento de la muerte somos corredores de fondo que no se detienen nunca en busca de llegar siempre antes que el otro es decir la pregunta supone la rivalidad fraterna el enfrentamiento entre los hermanos la cuestión del fratricidio y la pregunta es cómo afecta esta situación al entramado social y a la psique individual nuevamente social e individual son términos que recibimos del positivismo del siglo XIX porque para nosotros por lo menos lacanianos la organización en la que vivimos las estructuras que nos determinan están hechas en forma de banda de y 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 ¡Gracias!